El nuevo coronavirus ya afecta también a Hollywood. El actor estadounidense Tom Hanks anunció el miércoles que dio positivo al COVID-19, al igual que su esposa, Rita Wilson, con quien actualmente viaja por Australia. El dos veces ganador del Oscar detalló en Twitter que tanto él como su pareja cayeron con fiebre, por lo que se hicieron la prueba del coronavirus y resultó positiva. Hanks es la primera gran estrella de Hollywood en declarar públicamente haber sido afectada por la pandemia. El protagonista de películas como Forrest Gump y Náufrago tiene 63 años y padece diabetes tipo 2, considerada un factor de riesgo para quienes sufren el virus. El actor se encuentra en Australia filmando una nueva película sobre la vida de Elvis Presley, en la que Hanks interpreta al legendario manager del cantante, el coronel Tom Parker. El rodaje de la película fue suspendido por ahora tras el diagnóstico de coronavirus.